¡Hey! ¿Qué tal querida gente amigable? Estamos aquí con un nuevo video para el canal. Esta vez vamos a abrir mazos para obtener cartas, para poder modificar las diferentes armas que tengo. Como esta. A ver si podemos conseguir una skin rara como esta, que es muy muy poco probable, es legendaria y es muy poco probable. He comprado unos cuantos mazos para ver, son 20 mazos, son alrededor de 100 cartas, la probabilidad de que tengamos cartas legendarias son 2 cartas, yo le calculo más o menos 2 cartas, de estos 20 mazos 2 cartas van a ser legendarias. Y vamos a empezar a ver que tal se nos da, esperemos que salga algo bueno. Nada bueno en la primera. Algo raro, ¿qué es lo raro? No me sirven mucho los collarcitos. Nada bueno. No me está saliendo nada bueno de momento. Algo raro, que sea algo bueno. Un skin, un spaz, este está bueno. Este skin de la HK417, este está bueno. Perfecto, vamos a ver. Nada bueno de aquí. Realmente me costó trabajo juntar los 20 mazos. Fue mucho estar jugando y estar reuniendo el dinero. No va. Nada bueno aún. Quiero que me salga algo para la M468. Para la Glock me salió otro láser. Nada bueno de momento, vamos a ver si sale algo mejor. Algo raro, a ver. No, no ha salido nada bueno. Quedan 12 mazos. Eso no me gusta. Me está saliendo pura caquita. Nada bueno. Algo raro, vamos a ver. No nos ha salido ninguna legendaria. Dios, es que si no sale ninguna legendaria. Una rara, vamos a ver si la rara es algo bueno. Una calavera. Bueno, eso ya es mejor. Una calavera todavía voy más de acuerdo. Y de aquí. Nada bueno. No, perfecto. No, no está saliendo nada. Algo raro, raro, raro. Una skin, una skin. Otra vez. La calavera. Ningún skin. Ah, salió una skin para si gana. Pero casi no uso esa. Así que no. Quedan dos. La Dragon Up. No, casi no uso la Dragon. No. No. Queda uno. Espero que salga algo legendario. No, dos raras. Bueno, dos raras está genial. Y salió. Este está bueno. Este es un supresor. Vamos a customizar. A ver si salió algo para mis armas que uso. No. Ah, me salió esta. Que ya salgo. Este para mi arma. Que ya salgo también. Y para esta me salió el skin de Zula. Y este skin. El de Zula está bueno. No voy más con este. Con un supresor. Y un amuletillo. Este. Vamos a ver por acá que me salió. Me salió este para la Dragon Up. Skin. Y este está bueno. Sí. La Remington. Nada bueno. No, nada bueno. Para este creo que es el que más me interesaba. Tenía este. Y me dieron este. Con el del pececito. Genial. Es todo lo que me han dado. Este con el del Ferrari. Este está genial. Bueno. De momento está bien. Un silenciador. Está genial. Genial. Bueno. Y a este. Otro llaverito. Y. Los colores diferentes. Qué lástima que no me saliera nada legendario. Realmente quería que me saliera algo legendario. Esta es la única arma que tengo. Modificar el 100. Pero no es como que la use. Mucho. Estas son las cartas que tengo. Tengo la. Esta para la Glock. Son las únicas dos que tengo legendarias. Todas las demás. Son raras. Y de ahí sigue hacia. Realmente no tengo gran cosa. Por ejemplo. Skins. Casi no tengo. Tengo estas. No son una gran cosa. Quiero una mirilla. Pero no me ha salido nada. Un poco común. Común. Y bueno. Eso ha sido todo. Creo que no. No he tenido nada de suerte. Después de abrir 20 mazos de estos. No he tenido nada de suerte. Voy a. Ahorrar de nuevo. Para comprar los mazos. Ya sé que terminaré lo que es el video. Lo que sigue. Sería un pequeño. Corto informativo. Si. No te interesa. Puedes. Salirte del video. Si no puedes quedarte. Y lo siguiente. Sería comentarles. Sobre. Las demás. Las demás series. Que estoy trayendo. Al canal. Que en este mismo video. Comenten. Qué tipo de serie. Les gusta. O cuál les gustaría que subiera. Con más frecuencia. Para tomarlo en cuenta. Y tratar de subirla. Esa serie. Con más frecuencia. Y. También que apoyen más las series. Que las compartan. Que les den like. Que comenten. Y bueno. Sería todo. Les mando un fuerte abrazo. Y adiós. Les mando un fuerte abrazo.